Muy buenas Mari Carmen, aquí estamos en otro vídeo más, a ver, os explico de qué va este vídeo, sabéis que yo colecciono también, otra cosa que colecciono son las llaves Disney, las llaves que venden o por la compra, etc, etc, bueno muchos sabéis ya la dinámica de las llaves Disney, yo las estaba enmarcando y digo las estaba enmarcando porque ahora Disney ha cogido una dinámica que al mes saca dos llaves, pues imaginaros que si al mes saca dos llaves, pues mínimo son 24 al año, claro, antes que eran digamos 3 o 4 al año, pues iban marcando, iban quedando chulitas, ahora imaginaros, ponle mínimo 20 al año, le pego los marcos a mi hija en el techo, o sea que he encontrado otra dinámica para guardarlos, que estén protegidos y que estén bien, y que para mí me encanta la forma de lo que estoy haciendo, a uno dirá que etc, etc, pero bueno, ah que si, eso de tocar la discusión ya ha sido nada, no voy a ver, empezamos ¡Mari Carmen! A ver, de qué forma las estoy, bueno, os voy a enseñar, espero que no se haga muy largo el vídeo, pero bueno, como antes Disney y a todos nos molan las Disney, espero que lo veáis, os voy a enseñar de la forma, todas las llaves que me han ido llegando y la forma de que las estoy guardando, a ver, voy a coger por ejemplo esta mismo, que esta es la última llave que ha salido, no, bueno, una de las últimas, que es la llave de app, ¿vale? Compré estos estuchitos que salen muy bien, son 50 estuches, creo que me salieron por 13 o 14 euros, entonces en estos estuchitos de plástico, ¿vale? Yo las estoy guardando, las etiquetas como siempre se las quito para que no se tropeen en estas funditas de plástico, que estas me las pillé en la ley express, lo mismo, tiradas de precio, las guardo aquí y guardo las llaves pues aquí dentro, esta es la, una de las últimas que ha salido, que es la de app, ¿vale? Que esta ya sabéis que cuando salen en España tienes que hacer una compra mínima de 20 euros, Y ya pues eliges, te metes el código de la llave y te la envía, por ejemplo tengo aquí la de app, aquí la del corto que salió, espero que la veáis, la del corto que salió de navidad, que este es el corto, está chulísimo el corto, la verdad que no lo haya visto, podéis verla, A ver, voy cogiendo así esto y sin esto, esta también salió para navidad, la de 2021, está muy chula, está muy chula, Intento también que sea un poquito el estuche, vienen, creo que son cinco colores diferentes, que vaya un poquito, Pero bueno, esto del color relacionado, esta es la de 2021, aquí está, ah bueno, esta, esta salió, vale, que también va a salir aquí, No sé, salió, creo que es el 12 de abril, lo mismo cuando publiqué este vídeo, ya ha salido a la venta, Esta salió por el aniversario de, aquí lo veréis, de Disney Blue, que cumplía en Estados Unidos un año, vale, aquí veis que está un año, Entonces la sacaron allí y esta era, creo que la daban con la compra, una compra de 20 dólares, pues te la pillabas y te la daban, Lo mismo que aquí, pero allí, está claro, no se sabía si iba a salir aquí, gente comprando adiestro y siniestro, Para luego la reventa se vendían, se vendían muy caras, claro, no se sabía si aquí iba a salir, es lo típico, Parece ser que ahora pues si empiezan a salir aquí, empiezan a llegar, porque esta, por el aniversario de Disney Plus en España, Pues la van a sacar, a ver, mucha gente está diciendo, pues para lo que tengan Disney Plus la podían regalar, etc. Sí, la verdad es que sería una opción, pero claro, a mí me pasaría una cosa, que yo Disney Plus la tengo con cuatro amigos, Entonces, ¿qué? ¿Nos matamos? Hombre, yo colecciono llaves, vosotros no, me la podéis dar a mí, bueno, si hubiese dado el caso, Pero bueno, entonces yo digo, pues mira, es una buena opción para quien comparte cuenta y todos coleccionan llaves, Es de serio una putada también, Otra, ah, vale, esta es, mirad, lo que estoy haciendo también, cuando tienen pin, por ejemplo, esta tiene pin, ¿Vale? Cuando tienen pin, lo que hago, el dato ya me la está liando, bueno, está de tranquilo, Lo meto también con la llave, que esta ha salido la de Fantasía, ¿Vale? Que está, que está muy chula, Que es la llave de Fantasía, cara de mí que están sacando mucho, se ve que por el aniversario, lo que sea, También lo que hago es que lo meto aquí, ¿Veis? Que no le quito el papel ni nada para que una cosa no raya a la otra, No, no, no se molesten, y así lo tengo todo unido, todo, entonces hago así, Esta es la de Fantasía, esta está churísima, Odor, ha visto una caja y se ha subido encima, Esta la voy a dejar para la última porque le quiero enseñarlo, esto, vale, ya está el gato, Mira, 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 mira el escalador, está tiquieti, anda, que es que esta va a ir revolucionario, Venga, luego tengo mi mito, esto, le tengo que dar las gracias a mi amiga Nuria, Fue un intercambio que yo hice con ella, una llave, por esto, esto lo dan cuando, Sabéis que aquí en España algunas tiendas hacen la apertura, entonces cuando tú vas a las 10 de la mañana Y tú haces la apertura, haces la ceremonia, que tiene que ser chulísima, ahora por el COVID no se está haciendo, Haces la ceremonia y te dan la llave, la llave verde, tú la haces con la llave grande, Pero te dan una réplica en miniatura, cuando no hay, pues te dan esto, vale, Que no lo tengo ni sacado ni nada, que también es muy difícil de encontrar, También es muy difícil que a lo mejor también esto se agota, Entonces pues digamos que también en la reventa está un poquito al lavado de precio, Pero la verdad que mi amiga Nuria hicimos un intercambio muy bien, muy equilibrado, Y es que Nuria es que es más grande, es más grande, niña, Esta, Baby Yoda, mira, no me acuerdo, habrán dicho el nombre 300 millones de veces, Groot, no, Groot es el de los, este, este, entonces este no, Bueno, ya sabéis vosotros el nombre, yo le digo Baby Yoda, para mí se va a quedar Baby Yoda, Aunque ya se sepa el nombre, que esto es lo mismo, el pin que está aquí, El pin si lo venden suelto, el pin si lo tienes que hacer en una compra, Suele valer, creo que son 12, 13 euros, ahora mismo no caigo, La etiqueta y la llave, esta es una pasada, esto es una pasada, Eso lo tengo aquí junto, el pin como veis, el pin, a ver dónde está, El pin es chiquitito, pero mola, es que así lo tienes todo junto, Y no está nada mal, a ver este pin, este que salió en Japan, Que luego, creo que fue la semana pasada o la anterior, Ha llegado aquí a España, o sea, todo lo que sale, está saliendo fuera, También está llegando aquí, mola, Este que es el pin, no tengo la llave, porque supuestamente, Que es el de los fuegos artificiales, supuestamente, es la llave, Es la nueva llave de apertura, antes era la verde, Con la enredadera, la verde, y ahora va a ser este, Para mí es una putada, porque bueno, aquí no hacen, No hacen, no hay tienda Disney, no hay nada, Y no en todas las tiendas Disney hacen lo de la apertura, Entonces pues a mí me ha jodido, seguramente, Y luego ya con lo del mundo de la reventa, ha llegado también, Bueno, estaba, pero ha llegado más boom, Pues me costará, me costará encontrarla, El otro pin que han sacado, que es este, vale, Este es el pin con cerradura, que salió en Estados Unidos, Que el de Estados Unidos, al de aquí, Es que no sé si lo he cogido, bueno, Lo he cogido, no, no lo tengo, Solamente es que parece un poquito más rosado, Es el mismo, es lo mismo, Pero es un poco más rosado, Creo que sigue estando todavía en la web, A la venta, y si no aquí, pues está en Estados Unidos, Y bueno, ojo, ojo con la gente que está comprando en Estados Unidos, Que en junio, julio, creo que es más julio, Cambian, cambian la ley, Estoy mirando allá porque Batman se ha subido ahí encima, Y ya tardará poco en liármela, Cambian la ley de aduanas, O sea, estaremos todos muy atentos, A ver, a ver, que es lo que pasa, Esta llave, que esta no tiene pin, Es de Soul, La dieron por el estreno de la película de Soul, En Disney, En Disney Plus, Bueno, en el cine no sé si se ha llegado o no, De los cines estoy más perdida que la L11, Vamos, estoy muy perdida, Esta que era lo mismo, Haciendo una compra, es así, es sencilla, La peli para mí está mejor, A ver, a la peli mola, Pero a ver, para la peli me raya, O como se quiera decir, raya, Me ha gustado mucho más, Está bonita, está bien la peli, Pero para mí, Que esta es esta peli, Sí, es entretenida, Es una peli de Disney entretenida, Esto es lo mismo, Salió con la, Hacías que hacer una compra, Que yo creo que para esta, Creo que compré, Una de las cosas que compré fue este pin, Que este pin, Esto, esta de la etiqueta, Batman, 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 Bájate, Venga, Vamos, Ya está, Ha llamado la atención y ya se baja, Este pin, Que lo compré por comprarlo, Por meter algo en la cesta, Es giratorio, Es una pasada, Es giratorio, Bueno, me digo, Bueno, lo meto, Tal, Pero, Luego de verlo, La verdad es que me ha molado, Y al final, Pues la verdad lo compré, Y digo, Bueno, Por el precio que me ha costado allí, Lo pongo en ebay, O en ebay, Lo voy a dejar aquí, Y esto, Pero mira, Al final me ha gustado, Esta, Es la misma llave del corto, Del corto, Que os lo voy a enseñar, Os voy a enseñar la etiqueta, Porque es la misma llave, A ver donde le ha dejado la otra, Ha sido una de las primeras que he sacado, Aquí está, Es la misma llave, Es lo mismo, Lo mismo, Solamente que tiene una variación, Vale, Esta se vendió, En eeuu, Pero se vendió sin, En caja, En eeuu, Cuando sale a la venta, Suelen sacar a la venta, Con caja, Y ahora en un rato, Lo enseñaré, La única diferencia, Es que, Como veis, En la de eeuu, Es esta, En la de eeuu, Sale, Miki, Aquí en la esquinita, Y en la de Europa, No, Pero todo lo demás, Bueno, Aquí tiene el, El más tres, Por todo lo demás, A ver que no, A la mierda, He venido a hablar de mi libro, A la mierda, Es la única diferencia, Yo me la compré, Si, Porque tenía que hacer, No sé que tenía que comprar, Ah, Porque estaban allí de oferta, Y muchas cosas chulas, Digo, Ah, Pues mira, Lo que aquí, Algo saldría, 15 pavos, Incluso tengo, Este, Un muñeco de chip, Me costó un dólar, Joder, Es que estaban ofertas muy chulas, Encima tenía un código de envío gratuito, Y dije, Hostia, Y digo, Pues mira, Me la pido, Y como tienes diferente etiqueta, Pues, A ver, La última, La última, 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 Que ha venido, Ha sido, Esta, Esta ha sido la última, Que le está, Está llegando a la gente, Ahora mismo, Es, De Smart World, Que es de, Es una atracción, Yo no he estado, Todavía, Todavía no he estado en Disney, Es de una atracción, Vale, Que es, Es esta, Y esto es un pequeño mundo, Que aquí dice, Pues, Hola, Se ve que, Imagino que sería, Salud, Aloha, Farvel, Farvel, Adiós, Salud, Aloha, Sí, Bueno, Imagino que sería diciendo, Adiós, En todos los idiomas, Mira, Aquí el adiós, Es una chapa, Y esta, A ver, Que quiero que la veáis, Está muy chula, El pin, Todavía no ha salido, No lo tenemos, O sea, La han sacado, Ha sido muy listo, Porque claro, Aquí salen, Por 20 euros, Tú haces una compra de 20 euros, Metes el código, Te lo da por la gente, Cuando sale la llave, Como también sale al mismo tiempo el pin, Compra el pin, Otra cosita, O compra dos pins, Y ya, Pues, Sale 20 euros, Y la llave, No han sacado la llave, Con esta, La otra si la han hecho, Con esta al mismo tiempo, Eh, Y, Claro, Imagino que será, Comprarme cosas de aquí, Buena estrategia de marketing, A la gente, Yo le entiendo que le jode, Pero es una muy buena estrategia, De marketing, Oye, Es que son listos, Oye, Que yo quiero vender, Aunque aquí en España, La verdad que hay muy pocas cosas, En la Disney Store, De la web, Muy poca, En la Disney, Pero bueno, A ver, Las otras, Las tengo aquí sueltas, Porque estas son, Estas son las llaves mystery, Que sacó Disney, Por el día de San Valentín, Son estas llaves, Que por ejemplo, Esta es la dama, A ver, Así se ve perfectamente, No hace falta sacarlo, Esta es la dama, Y el vagabundo, Sacaron seis, Venían mystery, Y no sabía lo que te venía dentro, O sea, Esta es, Estas son las, Es que está muy chula, Oh, Qué bonita, Ve, La voy poniendo aquí, Estas no tienen etiqueta, Pero gracias a Gonza, Mi amigo Gonza, Que también está en Disney, Conunció también Funkos, Hizo las etiquetas, Tengo que ir a la imprenta, Tengo que ir a la imprenta, Davinia, Tranquila, Mi amiga Davinia, Aquí a la Miriam, Le opcionamos llaves las dos, Voy a ir, Tengo que ir a la imprenta, La voy a sacar, Y se la voy a, A colocar, Pero lo más gracioso, Es que por ahí tenía, Un hilo dorado, Parecido a las que tiene, Las de llave Disney, Y se lo voy a colocar, Esta es pues la del, A ver si se puede ver bien, Si no la saco, Si se ve perfectamente, A ver si no, Pues la saco para que, La que lo veáis, La verdad es que fue una putada, Porque nosotros la pedimos, Un pedido conjunto, Nos tocó, Todas, Ojo al lado, Menos una, Todas Bambi, Todas Bambi, No, Bambi fue con mi amiga Garmeta, Que yo pedí, Tres y tres, Todas, Eso fueron Bambi, Y Dumbo, Dumbo, Ahora les enseño la de Dumbo, Esta es la del, Rileo, Aquí que la veáis, Bien, Esta es la de Rileo, Mucha gente, Le vino dañada, Le vino tocada, Etc, Esta es la que, Es que fue un puntazo, Me hizo una videollamada, Vamos a verla, Venga, Todas, Dumbo, Esta es preciosa, Esta es preciosa, Es que, Bueno, La etiqueta, La tengo que sacar, La voy a, Tengo que ir a la imprenta, Y esta es la última, Que esta es Bambi, Esta yo creo que si se ve bien, No, Si no, Si se ve bien, Esta es la de Bambi, Sacanón tres, A ver, Yo, Vale que el día, Es rojo, Tal, Pero un poquito, Más decolorido, Yo creo que me gusta más, La de Dumbo, Porque tiene así, Otros colores, Que no sea tanto rojo, Pero bueno, Si es para 14, F, Ah bueno, La de 101 dálmata, Que esta es, Esta, Todas, Se salió, Foto de todas las que iban a salir, Menos, Eh, Una misteriosa, O sea, Dentro de las misteriosas, Había otra misteriosa, Y no sabía cual era, Y era esta, La de los 101 dálmata, Vale, Es esta, Para ver si quiere cogerla bien la cámara, Zoom, Aquí está, Esta es la de los 101 dálmata, Que era, Dentro de las misteriosas, La misteriosa no se sabía, Pero bueno, En Estados Unidos, Llegaron primero, Se vieron las filtraciones, Luego esta, Vale, Esta no es, No la ha vendido Disney, Nada, Pero esta es del grupo de llaves, En el que estoy, Que es, Para decir, Llaves Disney, Colección, Que es lo que vale, Eh, Bueno, Mi amiga Martina, Que es, Me la regaló, Esto fue, Ha sido un regalo, Me la regaló, Y encima, Tú me hizo gracia, Porque es, Eh, KL, K-lovers, Como Chloe, Y, Oye, Es lo típico, Le hizo un favor, Y tal, Hay que hacer favor, Y ayudar a la peña, Y me la regaló, Esta impresa en 3D, Que esta, Creo que las hace, Grace Kelly, En el grupo de llaves, Podéis contactar con ella, Estas las hace Grace Kelly, Madre mía, Se me va a caer, Se me va a caer todo, Lo último, En plan de lo que se veía aquí, También sacaron los Pink Mystery, Los Pink Mystery de las llaves, Que ya habían sacado antes, De esta, A ver, Esto si lo puedo, Es que esto me cuesta abrirlo, O sea, Terita, Es que cuesta abrirla, Un poquito, Si los tengo todos, Este me fue más fácil de encontrarla, La otra tuvimos que hacer intercambio, Etc, Que esta ha sido de las otras llaves, Que habéis visto, Que han ido saliendo, La de Star Wars, La de Mini, La de Tiger, Que todavía la tengo aquí, Oye Gonza, Si me estás viendo, Yo me pedí, Que de, Para, Para, Para encontrarle, Para, Por lo mismo que están las otras, Que vienen con, El este de la cerradura, Pues hacerle lo mismo, Que están, Estas son de las llaves antiguas, Que también han sacado, Un misterito, Toy Story, Donald, Mickey, Entonces las tengo aquí guardadas, Para la espera de que, Bueno, Que también, Que la gente muchas veces, No quiere esperar, Segunda estrella, Que también está, Lo de las llaves, Y la que hace el sorteo, Para los gatetes, Este, Para echar una manita, Vale, Muy barato, No voy a decir los precios, Porque creo que valen, Son dos euros, Y te, Te manda, Hola, Si te falta una etiqueta, Se te ha roto o algo, Ella te la hace, Y está muy, Muy bien, A ver, Ya la, Ah, mira, Por ejemplo, La llave misteri, Veis que venía, Aquí, Entonces, Se ven todas, Menos la que la misteriosa, Aquí venían estas cajitas, Que me quedan con una, De recuerdo, De recuerdo realmente, Me quedan con una, A ver, Yo ahora os voy a enseñar, Que las tengo aquí, Yo les diré, Cuál es el truco, Cómo las tengo, La de caja, Esta ha sido, Una de las últimas, Últimas, Que es, El pack doble, De Forky, Eh, Y la otra, No me acuerdo nunca, Como se llama, Sinceramente, Vale, Que esta también, Se vendía en Estados Unidos, Y esta ha sido, La última que han sacado así, Esta no la saco de la caja, Me gusta verlas ahí, Están muy bien, Y luego, Pues mira, Yo tengo todas, Con caja, Que las tengo aquí guardadas, Ojo al dato, Dirás, Dónde te ha sacado, Esta caja de metraquilato, Son de los ferreros rochés, Y así, Están bien protegidas, Sabéis que las tengo, Están aquí los huecos, Los tengo ahí detrás, Esperad, Entonces, Tengo que hacerle, Otras cositas, Para que no se muevan, Y se mantengan bien, Entonces, Las tengo aquí, Que son de los ferreros rochés, Pues tú te los comes, Y tal, Aquí tengo, Fantasía, Pluto, La disinicienta, Que fue la primera, Ojo al dato, Y esta voló en segundos, Se ve que sacaron pocas unidades, Y no veas, Yo tuve una gran suerte, De pillarla, Estuvimos, Nuria, Marc, Mucha gente intentándolo, Pero, La unidad que la pudo conseguir, Y que, Es que, Fue un milagro, ¿Veis? Aquí la tengo, La envían con caja, Es un ferreros rochés, Hay veces, Para protegerse, No hay que complicarse la vida, Y utilizar lo que tienes, Y estas han sido las últimas, Ah, Bueno, No he enseñado, Vaya, No la he sacado, Que esta es la de Winnie the Pooh, Que es lo mismo, Aquí la tenemos con caja, La de Up, Y la de Baby Yoda, Que esta, Bueno, No sé por qué lo han traído, Es que no me acordaba, Las que se saquean las otras, Pero bueno, Si eso ya, En otro vídeo, Haré un guiño, Y esto es lo mismo, Esta es de la ferreros rochés, De los ferreros rochés, Aunque fuese diferente, Pero entran las tres, Están bien protegidos, Tengo que hacerle algo, Algo le haré, Para que se mantenga, Así separaditos, O algo, La verdad, Es que la de Winnie the Pooh, En caja, Ya, Bueno, Lo que van sacando allí, Pues yo me la voy comprando, Y la voy teniendo, Bueno, No sé si os gustan, La nueva forma, Tengo de guardar, Mis llaves, La verdad es que para mí, Ojo, Y todas, Dice, ¿Y dónde guardas todo eso? Pues lo guardo, Allí, No sé si aquí, Veis que falta algo, Yo dije, A lo bonzo, La tengo dentro de estas cajas, Aquí están todas, ¿Vale? Todos los sobrecitos, Todo guardado, Veis que ahí tengo, Más cajas, Ah, Mira, Tengo ahí, Pues está todo aquí dentro, Todo lo de Disney, A ver si encuentro la llave, Ah, Mira, Aquí está, ¿Vale? Que esta es, También viene con el pin, La de Winnie the Pooh, Por el 55 aniversario, Me gusta tenerlas en caja, Ah, Mira, Y aquí venían los pin, En estas cajitas, Me las tengo guardadas, Recuerdo, Oye, Entonces las tengo aquí, Guardadas, Que ahora las meteré todas dentro, Y, Oye, Hay una forma de protegerlas, Que están bastante bien, Las voy a meter ahora, De 10 segundos, Y bueno, Bueno, Decidme, ¿Qué os ha parecido? La misma forma que tengo, Guardar las llaves, Porque claro, Es que ya, Al ritmo que están sacando, Ya enunciadas nuevas, Ya, Es una locura, Lo bueno que la exclusiva de Estados Unidos, Tanto de Japón, Como también están llegando aquí a España, A Europa, A Europa, Eh, Y está genial, Decidme, O que os gusta, Si coleccionáis vosotros, Decidme si coleccionáis, Otro tipo de cositas, Oye, Colecciono Funko Pop, Pero también estoy, Eh, Colecciono Chapa, Colecciono Canica, Conozco gente que colecciona Canica, Eh, De todo tipo, En el coleccionismo, Todo vale, Aunque estamos más centrados, En X, Yo en Disney, En las llaves Disney, Y en los Funko Pop, Como las locas, Discostillas, También, Hay que tener, Los coleccionistas, Yo creo que el coleccionista, Colecciona de todo, No tiene solo, Hay algo más que colecciona, Y sin más, No me enrollo, No quiero que el vídeo, Se haga muy largo, Mis niños, Nos vemos en el próximo vídeo, Chau.